Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sea en las grandes alas con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en algunas me puedas perder. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Y el alma me marchó. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Y el alma me marchó. Y el alma me marchó. Y el alma me marchó. Gracias por ver el video.